Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su programa Pastores con Olor Oveja. Hoy tenemos un programa muy interesante para todos ustedes. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana y también en este mes de la familia. Hablaremos de la familia, del matrimonio y todo el hogar en general. Quédate ahí con nosotros en este su programa Pastores con Olor Ovejas. Muchísimas gracias por tu sintonía, apreciados hermanos y hermanas. Este su programa Pastores con Olor Oveja. Y en este día pues tenemos un invitado muy especial y más si se trata de este mes de la familia. Es el Padre Mario Campuzano que es el encargado de la Vicaría de Pastoral y Familia. Padre, bienvenido. Gracias Padre, gracias. Bienvenidos también a ustedes que están en esta sintonía. Y qué bueno que podamos encontrarnos por esta vía para hablar de la familia, de lo más importante que existe, que es la familia. Así es que lo vamos a pasar muy bien en este día. Claro que sí, pero primero como de costumbre, comenzamos reflexionando y meditando este Evangelio de esta semana que el Padre Mario va a proclamar. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces, los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá, Les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Y entonces dirá a los de su izquierda, Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces, también estos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y Él replicará, Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso evangelio, ¿verdad, Padre? Muy hermoso este evangelio. Y también conocido. Y muy conocido, sí. ¿Y cuál es la... ¿Cómo usted ve este evangelio, Padre, para nuestra sociedad hoy en día? Fíjese, Padre, este evangelio está muy en coherencia con lo que estamos viviendo en el día de hoy, en nuestra actualidad, sobre todo con esta pandemia del COVID-19. Parece que la congregación para el culto divino sabía que esto iba a pasar y lo puso desde antes. ¿Por qué? Porque hoy en día hay tantos hambrientos, tantas personas en la cárcel, tantas personas enfermas, no solamente del COVID-19, sino otras enfermedades, tantas personas sin vestido, sin hogar, y que estamos llamados a asistirles. Y el Señor nos invita a que seamos de esos que Él dice, vengan, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, sed y me dieron de beber, en la cárcel enfermo y me asistieron. Nosotros estamos llamados a hacerlo. Y realmente la iglesia ha hecho esto durante toda esta etapa de la pandemia, a través de Cáritas, a través de la pastoral social. ¡Wow! ¡Qué activa la pastoral social! se ha estado llevando a cabo un gran trabajo con los más necesitados. Por eso, todos estamos llamados a asistir a estas personas necesitadas. Es un imperativo que tenemos y por eso la iglesia ha hecho una opción preferencial por los pobres. Padre, cuando usted menciona también eso de pobreza, de que estamos en situaciones realmente difíciles, muchos padres de familia que no tienen empleo, padre, en este tiempo. Igualmente personas que están muchas veces precarias, que no consiguen para el pan y el sustento. A mí me da también, me llega a la mente, padre, este huracán, esta tormenta que está en América, en América Latina, donde el agua realmente se ha desbordado, donde todos hay un conjunto de familia damnificado, donde hay una pobreza, una hambruna, incluso, donde hay muchas muertes, incluso, cuando se desbordan esos ríos que se llevan las casas, que se llevan los puentes. Entonces, y a pesar de todo eso, también esta pandemia, como usted mismo ha dicho, realmente es difícil, pero el Señor nos llama a la generosidad, nos llama a ser caritativo, y a ser iglesia, porque la iglesia, como ha dicho el padre, siempre ha hecho estas obras de caridad, la iglesia es la institución que más obras de caridad hace en el mundo, obras de caridad aquí en América, en el continente americano, en el europeo, en África, cuántas obras, cuántos centros de alimentación para los que tienen hambre, cuántos centros también para niños, para asilo de ancianos, o sea, para enfermos, o sea, que la iglesia está siempre ahí en esos momentos precarios y difíciles, ¿verdad padre? Realmente es así, y gracias a Dios, y bueno, es su papel, y siempre Jesucristo ha dicho lo que tenemos que hacer, y por eso fíjate las bienaventuranzas, fíjate los sermones de Jesucristo y como él mismo prefería al más pobre, siempre estaba al lado del más pobre, sin olvidarse de todas las personas, también de los ricos, él estaba al lado de ellos, pero siempre invitándoles a la conversión, a la generosidad, que bueno que nosotros todos podamos hacer esto, hacer esas obras de caridad, y por eso las obras de misericordia, para ayudar tanto a nivel físico, corporal, como también a nivel espiritual, ayudar a los demás. Claro que sí padre, oiga que dice aquí, les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis humildes hermanos, lo hicieron también conmigo, el señor también está ahí al lado y está con los más necesitados, vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con ustedes en este su programa Pastores con Olor a Ovejas. de nuevo con ustedes apreciados amigos y hermanos en el señor, en este su programa, hoy estamos dialogando en este mes de la familia, dialogando con el padre Mario Campuzano que es el que lleva adelante la pastoral de familia y vida, que es una vicaría episcopal, ¿verdad padre? entonces en esta vicaría que el padre Mario Campuzano lleva adelante, pues siempre tiene muchas actividades pero mucho más ahora en este mes de noviembre. Padre, la familia es un tema muy común y también un tema siempre actual, de manera que la familia también aparece en el antiguo testamento, en el nuevo testamento, ¿qué podemos decir de la familia en el antiguo testamento? Los orígenes de la familia, usted que es experto en este tema de la familia porque ha hecho algo de la familia, ¿verdad que sí? Y a mí, míralo ahí donde está, de manera, ¿qué podemos decir padre con respecto a la familia? Los orígenes de la familia. Sí, fíjese padre, lo primero es que la familia es tan antigua como la humanidad misma, inclusive los antropólogos se preguntan qué fue primero, si la sociedad o la familia, porque obviamente la sociedad está compuesta por familias. Eso es como la pregunta de qué fue el primero, el huevo o la gallina. Pues aquí se puede hacer la misma pregunta, ¿qué fue primero? Los dos fueron primeros, la familia nace con la sociedad y la sociedad con la familia, porque cuando, desde que existe la familia, la gente siente la necesidad de asociarse, de comunicarse con los demás y por eso son congéneres la sociedad y la familia. Pero es importante saber que Dios ha querido que las personas se unan en familia y por eso desde el principio de la Biblia, de hecho, la Biblia se abre con la familia y culmina con la familia. Por eso, en los primeros dos capítulos del Génesis, está muy claro la intención de Dios de formar la familia. Crea al hombre e inmediatamente la mujer. Hay dos narraciones, una que dice que Dios creó hombre y mujer, otro dice que creó al hombre y luego de la costilla del hombre saca a la mujer, en fin, y que los crea a los dos, crea al hombre y crea la mujer y les dice crezcan y multiplíquense, llenen la tierra y por eso dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y todos tenemos familia, ¿verdad padre? Porque alguna gente piensa no, porque la familia, los sacerdotes no tienen familia, claro que sí, tenemos familia. Claro que todos tenemos familia. Tenemos familia. Todos somos miembros de una familia. Claro, yo tengo muchísimos hermanos, tengo un chorro también de sobrinos que tengo y una familia incluso numerosa y preciosa que me ha concedido el Señor, igual el padre Mario. Yo soy el número 14. Yo soy el número 7 de manera que 14. Ah, no, no, pues te tengo familia. O sea que todos somos miembros de una familia y Dios ha querido que surja la familia para el sostenimiento de la humanidad y la familia se funda precisamente en el matrimonio. El matrimonio como Dios lo ha querido y por eso repito como desde el principio Dios crea la familia crea al hombre y a la mujer y manda que se unan por eso dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne y luego Jesús completa lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre haciendo referencia al matrimonio a la indisolubilidad del matrimonio pero bien claro hombre y mujer un matrimonio de hombre y mujer y Dios quiere también la descendencia que la familia que el matrimonio tenga descendencia y ahí los hijos por eso van a decir los documentos de la iglesia que los hijos son el don más excelente del matrimonio y de la familia por eso hoy en día más que nunca tenemos que darle importancia a la familia y yo les invito eso al gobierno y a toda la sociedad que le demos importancia a la familia que busquemos políticas que sean adecuadas a la familia sobre todo para el fortalecimiento de la familia y para el sostenimiento de la familia cuántas familias que no tienen ni siquiera el sustento de cada día y que les hace falta lo básico como alimentación hogar salud vestido salud educación que son elementos básicos del ser humano para que se desarrolle para que pueda exactamente y hoy en día todos todos estos fenómenos que han estado sucediendo tanto los fenómenos naturales como los huracanes terremotos temblores de tierra tormentas todo ese tipo de cosas también las sequías las lluvias abundantes que también afectan a una gran parte de la sociedad incluyendo ahí otros fenómenos que se tiene duda de si son creados o naturales como esta misma pandemia del COVID-19 todo esto profundiza la crisis de la familia la pobreza y la miseria de muchas familias claro porque con esta pandemia son muchas familias que ya estaban estables gracias a Dios oye se han venido abajo con tantas situaciones que se han dado familias que ya estaban superándose y con esta pandemia con esos fenómenos como dice el padre se han ido abajo y también van todas estas corrientes ideológicas que van en contra de la familia del matrimonio esas exageraciones esos extremismos que aparecen en tantos países entonces que pena de verdad que la familia ha sido tan golpeada en la sociedad es una pena grande inclusive como usted decía la ideología de género entre otras ideologías e intereses particulares que están corroyendo a la familia a través de muchas cosas muchas teorías y muchas acciones como es la 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 antinatalidad a través de los anticonceptivos el aborto esto mismo que se quiere meter del matrimonio gay que gracias a Dios aquí todavía no lo han intentado pero también el matrimonio infantil oye en esta semana pues se estaba viendo en las en las en las cámaras el proyecto un proyecto de ley del matrimonio para aprobar el matrimonio infantil pero por Dios a donde vamos a llegar si un niño una niña no pueden ni siquiera firmar un contrato por ser menores hasta los 18 años que tiene que ser con sus padres como tutores pueden firmar un contrato de un matrimonio y pueden responder a las exigencias y a la responsabilidad que supone el matrimonio de ninguna manera entonces son cosas que nos damos cuenta que todos tenemos que luchar por el bien de la familia y defender la vida defender la familia claro que si hoy las familias tienen que precisamente defenderse incluso ellas mismas porque hay un conjunto hoy de buitres muchas veces proyectos que son amañados muchas veces proyectos que son realmente con algún interés no importa que que vaya en contra de la familia ese proyecto a veces se interesan en sacarlo adelante pues no tenemos que estar con los ojos abiertos a que nada ni nadie pueda dañar la familia ese núcleo hermoso de la familia padre por eso yo vengo con un paso por mi familia yo estoy un paso por mi familia ay pero que interesante padre no es enseñando la barriga yo iba a preguntar si ese poloche viene con barriguita pero no se la quité antes de que bien que usted estaba también padre al frente del paso por mi familia ese gran evento que año tras año la iglesia realiza multitudinario el paso por mi familia pero padre me va a hablar del paso después que vayamos a unas breves pausas y que vamos a retornar brevemente con el permiso de toda nuestra teleaudiencia